Gracias compañeros, en los estudios Dora Carolina, Franci Orellana, Jorge Bonilla, televidente en todo el país, dos importantes hechos se han presentado aquí en los juzgados sanpedranos en la corte de San Pedro Sula. Un individuo va a ser sentenciado, es condenado a 25 años de cárcel, podría pagar por haber violado a una joven y también el delito de pornografía. Y también dos jóvenes acá en los juzgados sanpedranos fueron traídos esta mañana, están vinculados de haberle dado muerte a la esposa de uno de ellos, estos dos individuos. Converso con el portavoz, licenciado Herbert Adoni Rivera, que nos da más elementos de estos dos hechos que se han presentado hace algunos instantes. Muchas gracias, licenciado Rojas. En efecto, la sala segunda del tribunal de sentencia personada en Puerto Cortés por unanimidad declaró culpable a Raúl Edgardo Sandoval Centeno por los delitos de pornografía infantil y violación especial en concurso real. Por estos hechos, él aceptó la responsabilidad de los ilícitos imputados y le impusieron 10 años por pornografía infantil y 15 años por violación especial. Son las mínimas, ya que se ponía a 20 años por violación especial y a 15 años por pornografía infantil, que incluye una multa de 200 a 300 salarios mínimos. Él fue apresado el 20 de agosto de 2019 en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, donde se le requisaron videos y libretas que acreditaron la comisión de los hechos que él aceptó como ciertos y por eso le impusieron 25 años de reclusión. ¿El nombre del licenciado? El nombre de este individuo que ha sido condenado y posteriormente sentenciado es Raúl Edgardo Sandoval Centeno, 25 años de cárcel por violación especial y por pornografía infantil. Finalmente, licenciado Rivera, dos individuos los traen también, vienen a los juzgados, acusados de un... Entre los dos planearon la muerte, el asesinato, el crimen contra la esposa de uno de ellos. Bien lo interpreta usted, en efecto, y así lo entendió el juez de la sala quinta del tribunal de sentencia que, en base a los hechos acreditados, han declarado culpables a Humberto Cárcamo Flores por el delito de parricidio y a su primo Adonía Flores Flores por el asesinato de Mirna Araceli Larios Aguilar. El primero es culpable de parricidio y por este hecho se expone a una sentencia de 30 a 40 años de reclusión. El segundo, Adonía Flores Flores, se expone a una sentencia que va hasta mínimo de 30 años de cárcel hasta cárcel de por vida porque es un asesinato mediante pago. Se acreditó que él recibió 10 mil empiras de parte de su primo por acabar con la vida de la madre de sus dos hijos, con quien era su esposa, supuestamente porque ésta mantenía una relación extramarital. Esto se produjo el 11 de agosto de 2019 en la tercera avenida entre dos calles de aquí de San Pedro Sula. ¿Los nombres de estos dos individuos, licenciado Rivera? El declarado culpable por parricidio es Humberto Cárcamo Flores, quien pagó 10 mil empiras a su primo Adonía Flores Flores para que asesinara a Mirna Araceli Larios Aguilar, esposa del primer declarado culpable y que era también madre de sus dos menores hijos. Bueno, muchas gracias. Muy concreto y muy explicativo el compañero licenciado Germe Rivera, que nos ha dado a conocer estos dos hechos que se han presentado esta mañana aquí en los juzgados de San Pedro Sula, ubicados en la 33 calle. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, compañeros, Dora Carolina, Franci, Jorge Bonilla, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.